Economía en France 24, saluda a mi compañero Luis Méndez. Luis, vamos a comenzar hablando de Estados Unidos y China que están subiendo el tono. Evidentemente esto sube la tensión entre estos dos gigantes comerciales. Sí, hay que destacar que China ha dejado el tono sumiso y ha respondido a las acusaciones de Donald Trump, lo cual también eleva la expectativa ante lo que podría ser un encuentro entre los dos líderes de ambos países durante Japón. El presidente estadounidense Donald Trump volvió a defender su política de imposición de aranceles y calificó la misma como parte de su estrategia comercial. Cuando eres la gran alcancía que otros países han estado afectando durante años a un nivel que no se debe creer, las tarifas son una gran herramienta de negociación. Así lo afirmó Trump a través de un mensaje en la red social Twitter. El presidente estadounidense volvió a apuntar que espera reunirse con su homólogo chino Xi Jinping durante la cumbre del G20 a finales de junio, algo que China no ha confirmado. No obstante, a través del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, China mostró su disposición de pelear hasta el final en la guerra comercial. Las tensiones entre China y Estados Unidos se elevaron en el mes de mayo, luego de una tregua desde el mes de diciembre, tras el incremento de 10 a 25 por ciento en los aranceles a las importaciones por un valor de 200 mil millones de dólares. Esto es otro capítulo en esta tensión entre estos dos países, seguramente vendrán muchos más. Vamos a hablar ahora de Venezuela porque hay cifras, hay datos sobre la actividad industrial allí, que eso es un poco habitual. Hay que destacar que son cifras que maneja la organización con industria. Estamos hablando de la Confederación de Industriales de Venezuela y que en este caso ha sido un organismo que ha sido muy crítico del gobierno de Donald Trump. Ellos señalan que durante el primer trimestre un 96 por ciento de las empresas no han producido lo suficiente de acuerdo a una encuesta realizada. Ellos señalan que el colapso de los servicios, la escasez de gasolina y una falta de financiamiento se han combinado para que al menos esta cantidad de empresas no hayan producido o hayan paralizado su producción durante los tres primeros meses del presente año. Esto lo refleja el informe con YouTube industrial elaborado por el organismo, que también estudió los niveles de empleo, en donde un 84 por ciento de las empresas manifestaron haber reducido su personal por esta situación. Y en Venezuela nos vamos ahora hasta Argentina. Allí el dólar alcanzó 45 días de estabilidad y eso también le dio estabilidad al peso argentino. Hay que recordar que la nación sudamericana ha sido muy sensible a los efectos cambiarios, pero este martes logró recuperarse un total de 20 centavos. La moneda argentina se cotizó al cierre en 45,96 pesos de promedio por dólar, un hito que logra en una jornada marcada por buenas noticias en el ámbito económico. Asimismo, la nación sudamericana presentó un retroceso en cuanto al riesgo país que volvió a ubicarse por debajo de los 900 puntos al cerrar en 866 unidades. Hay que recordar que hace tan solo una semana este indicador estuvo por encima de los mil puntos. De Argentina nos vamos hasta Italia. Este país sigue negociaciones con la Comisión Europea para que no le imponga sanciones porque tiene un presupuesto muy alto por encima de lo que le pide a Bruselas. Hay que destacar que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha reflejado que el país tiene una política de economía errónea. Roma y Bruselas han mantenido conversaciones con la finalidad de evitar la imposición de sanciones debido a su alto presupuesto. Desde la llegada del gobierno italiano al poder, ambas capitales han tenido diferencias en torno a cuestiones fiscales. De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el gobierno de Giuseppe Conte ha estado trabajando para disminuir su alta deuda pública, la cual superó el 132% del PIB en el año 2018. Hablemos ahora de aerolíneas, de las aerolíneas brasileñas, que perdieron cerca de 500 millones de dólares en el año 2018. Hay que destacar que es una información de la Asociación de Empresas Aéreas de Brasil y que refleja que el sector se ha visto afectado por las variaciones cambiarias y el aumento en los costos. De acuerdo con cifras oficiales, las principales aerolíneas de Brasil perdieron cerca de 500 millones de dólares durante el año 2018. Según la Agencia Nacional de Aviación, la aerolínea azul fue la única que obtuvo un beneficio neto de 44 millones de dólares, mientras que Gol, una de las principales, tuvo mayores pérdidas por un orden de 283 millones de dólares. La cifra del día para el cierre. Tiene que ver con los 4.811 millones de dólares, que fue la recaudación tributaria de Colombia durante el mes de mayo de 2019, una cifra que representa un incremento de 16%. Gracias Luis por esta información. Es todo por el momento aquí en la Economía Enfraz 24. Siga con nosotros.